¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Y a tu pecho, a tu pecho rebosa, pozo y paz y a tu pecho rebosa. Ni tu frente, ni tu frente radiosa, más que el sol con enclamos lucir. Ni tu frente, tu frente radiosa, más que el sol con enclamos lucir. Los primeros, los híricos del suelo, que soberbio el pichincha de Cora, que aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y hace cuento, no lo canto, y esa sangre fue que me enfecuro. Y otros seres que robollos en vez, y en tu forma a mí ya haré subir. A mí ya haré subir. A mí ya haré subir. Salve a patria, mi fe, salve a patria. ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Y a tu pecho, a tu pecho. ¡Que viva el Ecuador! ¡Viva! 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 ¡Viva!